A la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 Cerro que ladra, no te asustes, nunca te morderá, que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que ya no es tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que ya no es tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, e-oh. Solo te veo, solo te deseo, e-oh. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Se siente que no pasan las horas, me sacaste la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto, apágame. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, 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 que de la cama pasemos al cielo, y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Nena, me inspiras cuando caminas, me pierdo en tus caderas, eres la cosa más linda. La esquina, esquina, de abajo arriba, con tu sabor a la tina, se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto, apágame. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo, y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, fuego, fuego, tu sonrisa, fuego, quemo, mamá. Con tus labios me quemo, quemo, tú aceleraste este sentimiento. Fuego, fuego, ven bailar conmigo esta noche. Con tus labios me quemo, quemo, ay, yo me quemo, me quemo, quemo. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo, y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te guardes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Sube, sube. Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Tu favorito, tu favorito, baby. No me suelo pasar, tú solo es de peligro. Hasta provocar tus gritos, y que olvides que te diga. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, mami, estoy estandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Yo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Si te pido un beso, tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Y igual. Despacito. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Motif! ¡Motif! ¡Qué interesante! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Yo no sé lo que es la pena, digo con tu alegría Que tengo una novia morena, que se llama la Lucía Yo no sé lo que es la pena, digo con tu alegría Que tengo una novia morena, que se llama la Lucía ¿Dónde vas? Caminando sola, la Macarena yo me la encontré en mí Yo dije que me bailara, música con buena sube Macarena, ese movimiento tuyo no hay quien lo pueda parar Macarena, mira, yo te lo juro, yo te quiero enamorar Macarena, que es un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Macarena tiene un coño que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se lo dieron dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena De tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena La mala, nena de lo bueno Me da su venero Noche sin parar Pero no suena como la buena Esa es la que quiero Pero de lo bueno Ella no me da Tengo la cabeza que me da vuelta Si a día a día el mareo aumenta Tengo la mala, tengo la buena Y una culpa que me condena Una me quiere y no me da na La otra me lo pide como si na Una quiere amor La otra pide sexo Y yo confundido con este verso La mala, nena de lo bueno Pero su venero Noche sin parar Pero no suena como la buena Esa es la que quiero Pero de lo bueno Ella no me da Cuando llego a casa La buena me atiende Ella me cocina y me consiente Ella me escribe cartas de amor Me lava la ropa con blanqueador La mala me llama la madrugada Ay, negrito, ven que no aguanto más Y es que ya me tiene muy trasnucha Pero con su cuerpo Yo sí he gozado La mala Pela de lo bueno Pero su venero Noche sin parar Pero no suena como la buena Esa es la que quiero Pero de lo bueno Ella no me da Y no suena Tengo un problema Señores, la guau, 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 guau La mala Pela de lo bueno Pela su venero Noche sin parar Pero no suena Pero de lo bueno Ella no me da Esa es la que quiero Pero de lo bueno Ella no me da La mala Pela de lo bueno Pela su venero Noche sin parar Pero no suena como la buena Esa es la que quiero Pero de lo bueno Ella no me da No, vamos a No, vamos a Es una bebida Que va cambiando Tu vida Una gotita De nada Te vuelve loca Loca, divertida Agua De risa Con unas gotas De rosa Y una aceituna Sabrosa Y el lo caliente Esa es la bomba Muévete mamita Que me vuelvo loco Emborrachadita De la bomba Estás Cosa linda Cosa mona Sube, sube Que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta En cada esquina Nena Dame mal Dando media vuelta Otra vuelta En cada esquina Nena Dame mal Que noche Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba atrás Cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Muévelo, muévelo Eva María se fue, buscando el sol en la playa Con su maleta de piel, y su bikini de raya Ella se marchó, y solo me dejó, recuerdos de su ausencia Yo siempre sufro la pena, de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí, por el amor que me tiene Qué bonita está, bañándose en el mar, cruceándose en la arena Yo siempre sufro la pena, de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Baila, el baile de las manitas Al final hay que dar la vueltecita Baila, el baile de las manitas Al final hay que dar la vueltecita Mira para un lado y ahora para el otro, prepare el terreno que esta danza va a empezar Mira para un lado y ahora para el otro, prepare el terreno que esta danza va a empezar Una manita, la otra manita, ahora los dos para arriba Y ahora de pecho, y nuevamente arriba Está bom demais Chacabun ¡Axé Bahía! ¡Esta! ¡Axé Bahía! ¡Muy bueno, muy bueno Chico! ¡Axé Bahía! ¡Y se acabó! ¡Cómo le dice! ¡Arriba! ¡Venga Chavaya! ¡Toma! ¡Un poquillo más rápido! ¡Ahora se lo ve! ¡Los chicos de la Chavaya bailando! ¡La Chavaya! ¡Uh! Vamos, 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 vamos pa' la rumba, oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. Ja, ja, guante. Ja, ja, guante. tu la cintura dura, dura, dura Quien me va todo lo que tiene vamos a ver como lo sostiene ¡Con Versace el chequeza gloria! ¡Oh! Dame una vueltita otra vez Chucky, 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 Chucky help you Tú la ves, como ella te vira al revés Y en la zona E El Daddy Yankee, Rey del Micro En la Impro Como me filtro Por eso chistro Dj Urba Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye Rome Que pa' esta liga no se asomen Vamos a bailar Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Yo veo que te guste al party I see that you like to ignite it I see that you like to do the things that you shouldn't do Go, shout it Baby, in your ass I'll read it Then in bed you like to get mistreated You can try to forget it But you can't delete it when I eat it Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Vamos a bailar La noche comenzando Y el brimby para el engancio De esta música, esa voz a que me llama De esta música, esa voz a que me prende Entender que no sos para mí Me ha costado pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino no es aquí Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer que te burlas y metes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer que te burlas y metes de nuevo Si me hablas no resisto al contestar Aunque sabemos que a los dos nos hace mal Combinamos el amor con pasión y obsesión Y nos cuesta ir sin regresar Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer que te burlas y metes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer que te burlas y metes de nuevo Vente cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Hey, hey Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan tu baby No hay demora Pégate a mí De rir con mí No dejes que pasen las horas Te juro y me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Ay, me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres nos dejo Y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Vente pa' acá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que no te preocupes si no te acuerdas Cuando te critiquen tú solo di Me dijo ella pa' acá, me gustas tú Aquí se va a bailar con poca luz Me dijo ella pa' acá, me gustas tú Aquí se va a bailar con poca luz Es que era una americana loca, 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 loca Yo sé que le gusta la fiesta, 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 fiesta Pero yo no soy una de esa, de esa, de esa, de esa La dejo con la camisa hecha, 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 hecha Anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar Y el tipo se pegaba y yo lo despegaba Yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así Yo no soy así, yo no soy así, pero él insistía Me dijo ella pa' acá, me gustas tú Aquí se va a bailar con poca luz Me dijo ella pa' acá, me gustas tú Aquí se va a bailar con poca luz Me quiere una americana loca Loca, loca, loca Yo sé que le gusta la fiesta, 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 fiesta Pero yo no soy una de esas, de esa, de esa, de esa La dejo con la camisa hecha, 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 hecha Me gustas tú, tú, no me disto en chapa acá Me gustas tú, aquí se va a bailar con boca Y quiero una latina bien loca Y quiero una latina bien loca, 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 loca Dice que bailando se sueltan, suelta, suelta, suelta Pero yo no soy una de esas, de esas, de esas, de esas Lo dejo con el plato en la mesa, 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 mesa Sola Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino, oh Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia, yo no manejas mi destino, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento, te quiero, no te miento Pero el amor no quita conocimiento Sola Bailando sola Viviendo sola Dancing Dancing is what to do Dancing's what I think of you Dancing's what clears my soul Dancing's what makes me whole Dancing is what to do Dancing's what clears my soul Dancing's what makes me whole 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 Dancing is what to do, dancing's what I think of you Dancing's what dance my soul, dancing's what makes me whole Dancing is what to do, dancing's what I think of you Dancing's what dance my soul, dancing's what makes me whole Dancing is what to do Dancing's what I think of you Dancing's what is not so Dancing's what makes me whole Dancing is what to do 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!